Padre bendito que estás en los cielos, te damos gracias Señor en esta mañana, Padre Celestial, Señor de la gloria. Esperamos Padre Santo que tú les digas Señor a estos hermanos, Señor que están haciendo este esfuerzo, Padre bendito, para ayudar al necesitado, Padre Celestial, Padre Celestial. Como lo dice tu misma palabra, Dios mío, que es mejor dar que recibir, Padre Santo, Dios Todopoderoso. Señor, en esta mañana Padre no tenemos palabras como agradecerte Señor, tus ricas y abundantes bendiciones, Padre Celestial. Padre bendito mis hermanos, Señor que están trabajando en los Estados Unidos, Padre bendito, que desde allá Padre han venido Señor a este lugar, Padre Celestial. Dios mío, te pido Dios de la gloria que tú lo recompenses de una manera grande, Padre Celestial. Tu palabra dice Dios mío, Señor de la gloria, que si le damos un vaso de agua, Señor, ha necesitado que tú lo recompenses, Padre Celestial. Mucho menos, Padre, con esto que están haciendo, Padre bendito. Esperamos, Padre, tus ricas y abundantes bendiciones sobre Dios, Padre Celestial. En esta mañana, así como los has traído, Padre bendito, que los lleves en paz a sus hogares, Padre Celestial. Y donde quiera que ellos vayan, bendito Dios, que siempre es tu bendita misericordia con ellos, Padre bendito. Esto se lo rogamos, bendito Padre, en el dulce y precioso nombre del nuevo Señor y Salvador. Amén y Amén. Amén.